Hola, en esta clase vamos a tratar de explicar el funcionamiento de la articulación que corresponde a la muñeca, es decir, la radio, cúbito y carbiana, el carpo es esta zona, este sería el radio y este sería el cúbito, entonces esta es la articulación. Si nosotros observamos el radio, que es este, vamos a ver que tiene en la extremidad inferior, o sea, en la parte de abajo, una cavidad. Esa cavidad, que ahí se observa, es una cavidad que sirve para alojar en ella al carpo, o sea, el carpo que corresponde a la muñeca. En este lado, en el lado derecho, digamos, se puede observar la extremidad inferior del cúbito, que el cúbito, como es algo fijo, es un hueso que está fijo, solamente acepta el movimiento del radio a su alrededor. Para eso tiene una pequeña también cavidad, el radio, acá podemos observarla, ver, una pequeña cavidad, en la cual encaja perfectamente la forma que tiene el cúbito, para realizar este movimiento, ¿no?, de giro alrededor del cúbito. Pero para obtener este maravilloso sistema, la naturaleza se ha visto obligada a crear un ingenioso mecanismo, es decir, el ligamento triangular, que yo, en este caso, lo he recortado con un trocito de plástico. El ligamento triangular tiene tres lados, este lado, por ejemplo, este otro lado, y este otro lado, que es más curvado, que este lado corresponde a la unión con el radio. Y la punta, esta, que yo le he recortado un poquito de recortadura, corresponde a una espina que tiene, una prolongación que tiene el cúbito, que se llama apófisis del cúbito, ¿no es cierto? En el mismo se articula esta punta, este extremo. Yo voy a proceder ahora a unir el ligamento triangular por medio de dos tornillos que le puse, uno de un lado y otro de otro, y por medio de un trocito de alambre. Acá lo voy a colocar, le doy una vueltita alrededor del tornillo, ya queda a un lado, después le doy otra vueltita en el otro tornillo, y queda el otro lado. Como pueden ver, el ligamento triangular ha quedado colocado al lado, al lado de la cavidad, y la completa a la cavidad, para que pueda articularse con el carco. Después, en el extremo del ligamento triangular voy a colocar, también he colocado un tornillo, que reemplaza la prolongación del cúbito, que en este caso se ha roto, ¿no?, la prolongación, o apófisis, que se llama apófisis estiloides del cúbito. Pero no tiene mucha importancia el nombre, la cuestión es que uno sepa bien cuál es la función. Por ejemplo, en este caso, yo estoy colocándolo ahora, y por medio de estos alambres, voy a tratar de que quede fijo. Para eso, coloco el tornillo, y luego le doy unas vueltitas a los alambres, de tal manera que quede fijo. Ahí lo logré. Quedo fijo. Bueno, entonces, esta articulación se completa, esta cavidad, con el ligamento triangular, que se une en uno de sus bordes con el radio, con el hueso radio, y en la punta con el apófisis tiroides del cúbito, que en este caso está reemplazado por un tornillo. Bueno, habíamos dicho que en la extremidad, que va para el lado del codo, el radio tenía una superficie, es como una especie de ruedita, que se introduce dentro de un ligamento, que yo lo fabrique con un trocito, con una parte de una tela adhesiva, un rollo de tela adhesiva. Bueno, el movimiento que realiza el radio, en este caso, es un movimiento de rotación sobre, adentro del ligamento anular. Por ejemplo, acá podemos observarlo como trabaja. El ligamento anular lo sostiene y le permite hacer una rotación. Cuando se produce esta rotación acá, inmediatamente se produce, en el otro extremo, en el lado de la muñeca, una traslación, digamos, se traslada el radio haciendo precisamente su función de radio. Entonces, cuando la articulación se mueve así, hacia arriba así, digamos, la mano hace este movimiento, que sería pronación. Cuando la articulación vuelve nuevamente a su posición, se llama supinación. Bueno, y eso es todo con respecto a la articulación del radio cubito carpial, faltaría el carpo, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los movimientos que puede tener, los puedo realizar el movimiento que ya realicé, que es el de pronación y el de supinación. Y también tiene, cuando está junto con el carpo, un movimiento de flexión y de extensión. También tiene un movimiento lateral para un lado o lateral para el otro. O sea, movimientos laterales, movimiento de flexión, movimiento de extensión. Y tiene la pronación y la supinación. Y después también tiene el movimiento que se llama, cuando hace, cuando dibuja un cono, que se llama circunducción. Bueno, y eso es todo por hoy.